Viene el terremoto del 65 Que arrasa ahí un billor del cobre El camino de Calera a Quillota Un relave que se viene abajo Pero en la zona de Coquimbo En el Choapa En toda la parte norte Y también en Santiago Se caen muchas casas Pero ya no tantas Porque ya habíamos los chilenos Empezado a construir de otra manera Con fierro y con ladrillo y con cemento No con adobe Que era lo que más se había ido cayendo En el tiempo, en los terremotos nuestros Pero ese terremoto Produce que las casas del Valle del Choapa Que eran nueve haciendas Que estaban en manos Del Servicio Nacional de Salud Administradas por ellos Y donde estaban los únicos sindicatos Del país que eran todos sindicatos comunistas Porque era un ente El Estado que permitía la sindicalización Eran los únicos sindicatos que existían Pero los campesinos El presidente habíamos conversado Yo le había solicitado Que le traspasase a la Corporación De la Reforma Agraria La Cora De la cual yo estaba a cargo Todos los fundos del Estado Todas las tierras productivas del Estado Cosa que ocurre Y nos traspasan la hacienda del Choapa Pero con los administradores Yo voy a conversar con los campesinos Los campesinos Sobre todo los dirigentes sindicales Preferían seguir negociando Con los administradores Del Servicio Nacional de Salud Porque sacaban su tajada Tenían un módulo establecido Se produce el terremoto Y se ven en guarda abajo Todas las casas Que a la gente muy mal Voy yo de inmediato Porque éramos el responsable De lo que teníamos ahí Y me reúno con los sindicatos Y después con la gente Con la Asamblea Y le digo Mire, nosotros estamos dispuestos A ayudar a la reconstrucción De inmediato Pero aquí vamos a trabajar De otra manera Ya no pueden haber No pueden haber Estas cosas Ya los patrones no existen Se van los del Servicio Nacional de Salud Se van ahora Y por lo tanto Ustedes tienen que hacerse cargo De la producción Y ahí comienza En marzo del año 65 La prueba de los asentamientos A ver si funcionaban O sea Que los campesinos Viviendo en una hacienda Eligían un comité De cinco Y esos cinco Formaban un comité De administración Los cuales Se agregaban Dos funcionarios De la Cora Y jurídicamente Se establecía Lo que se llamaba La SARA Sociedad Agrícola De Reforma Agraria O sea Habían dos figuras El asentamiento Y la SARA Las probamos Y Para sorpresa De todos La producción Empieza a subir A subir A subir A subir Llega La compañía chilena Tabaco Y quiere contratar Un número grande De miles de hectáreas Para producir tabaco Se acepta el contrato Los campesinos Funcionaban Perfectamente Ahí llega A trabajar Junto con Alberto Jordán Que era el director Sonal Un joven ingeniero Agrónomo Que lo trasladamos Desde Arica Que ya trabajaba En la Cora Antigua En Nanmeri Llega a trabajar Al Choapa Como segundo Y trabaja Durante varios años Hasta que se traslada A Chillán En la Cora Antigua Llega